Hoy preparamos una receta tradicional española, las patatas a la riojana Os dejaré la lista de ingredientes al final del vídeo en la descripción Cortamos la cebolla y el pimiento verde en brunoise y el ajo en láminas Calentamos un poco de aceite en una olla y añadimos el ajo laminado Cuando el ajo baile, añadimos la cebolla, salamos ligeramente y mezclamos Añadimos enseguida el pimiento y sofreímos 15 minutos Mientras se cocina, cortamos el chorizo en rodajas Cuando esté listo el sofrito, añadimos el chorizo, mezclamos y dejamos que sude un par de minutos a fuego suave Añadimos las hojas de laurel, el pimentón de la vera, la carne de pimiento choricero y mezclamos bien Enseguida añadiremos el vino amontillado, para evitar que el pimentón se queme y amargue Reducimos casi a seco y añadimos las patatas chascándolas, para que liberen más almidón y ayuden a espesar el caldo Rehogamos un par de minutos y añadimos caldo caliente o agua Llevamos a ebullición y guisamos a fuego medio unos 25-30 minutos, hasta que la patata esté tierna Cuando esté casi a punto, podéis machacar alguna patata con un poco de caldo, para espesar más el guiso Es el momento de probar y rectificar de sal, dejaremos cocinar 5 minutos más Cuando esté el guiso listo, emplatamos, y no olvides el pan, porque este guiso está para mojar Espero que te guste la receta, si tienes alguna duda, déjamela abajo en comentarios No olvides seguir el canal, nuevas recetas cada semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!